A tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Mateo 22.37 Deja que el amor de Dios te abrace. Ilumina FM Sintoniza 98.1 FM Sintes a través de Ilumina.fm Actualidad, Empresa, Emprendimiento, Mercado Laboral, Finanzas Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros Bienvenidos a Tendencias Y gracias a Dios hoy es lunes Sea usted bienvenida, bienvenido a un programa más de Tendencias Su programa de los días lunes donde nosotros hablamos acerca de negocios, de desarrollo, de crecimiento Y tenemos la bendición de poder acompañar en el retorno de un día de labores En la finalización de una jornada laboral Si usted nos escucha el día lunes, qué alegre Si usted nos escucha el día sábado, la finalización de la semana Está pronto ya a celebrar el día del cariño Mi nombre es Agner Mejía Este es el programa número 619 Y le hemos puesto como título Tendencias en Inversión para Airbnb Porque ese es el contenido del segundo segmento en la entrevista Lunes 7 de febrero Y estoy con mi buen amigo Mauricio Álvarez Mauricio, ¿cómo estás? Hola Agner, muy buenas tardes Y qué tal amigos, qué gusto saludarlos Desde la cabina de nuestra querida radio Y la verdad que muy contento Una tarde muy bonita, muy fresca, agradable Hemos pasado ya un poquito la época del frío Lamentablemente, digo porque me gusta Pero qué bueno estar por acá Sí, muy expectante también con la entrevista Con el contenido que tenemos Y también vamos a estrenar nuevo libro, ¿no? Así es, el día de hoy en el tercer segmento estaremos hablando de un nuevo libro Un libro que yo estoy seguro que le va a gustar muchísimo a mí Me ha dejado Está súper interesante Pensando mucho y haciendo mejor las cosas Está súper interesante Pero en este segmento le queremos dar la bienvenida a nuestros dos invitados Yulisa Sánchez y Walter Maeda Yulisa Sánchez, bienvenida a Tendencias No nos escucha por ahí Walter Maeda, bienvenido a Tendencias No tenemos Walter, Walter No tenemos el retorno de Walter Maeda Por alguna razón no tenemos retorno Walter Maeda, ¿nos escuchas? No logramos retorno Aún no logramos Hola, hola No sé si me escuchan Yulisa Yulisa Hola Yulisa Sí, la tenemos ya de vuelta ¿Cómo están? Teníamos problemas para poderles escuchar Yulisa, bienvenida a Tendencias Muchas gracias, Ángel, Mauricio ¿Qué tal? Walter también Un gusto estar nuevamente con ustedes y con nuestra audiencia Una bendición poder compartir un programa más en esta tarde Bienvenidos todos Así es, recordándole a nuestra audiencia 599-511-11 es la vía de contacto por WhatsApp Si usted quiere comunicarse con nosotros 599-511-11 Y Walter Maeda Machuca Bienvenido a Tendencias Gracias, amigo Muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros Hoy nuestro primer lunes del mes de febrero, ¿verdad? Eso, así es Así es, así es Primer lunes del mes de febrero La semana pasada inició martes El primer día hábil de febrero Pero les preguntaba ¿Qué temas podemos hablar? Y el tema que nos corresponde es Incremento en los precios de los combustibles Y su impacto en la economía general El día de hoy vamos a ponernos bastante económicos ¿Verdad? En temas de economía Yulisa, ¿de dónde vino este tema? Bueno, Agner De lo que estamos viendo Que está ocurriendo alrededor del mundo Especialmente en Estados Unidos Se está llevando a cabo ya desde hace un buen tiempo Un tema con la inflación Pero hay una hiperinflación Que se está manifestando Especialmente en el precio de los commodities Y bueno, uno de esos precios Que se han incrementado Y que ya lo estamos viendo en el país Tiene que ver con la subida de los combustibles ¿Verdad? Y queremos hablar de todo lo que eso desencadena En este tema de la inflación Así es El tema de la inflación Que se viene para este año Y algunos consejos prácticos Para hacerle frente Tanto a nivel empresarial Como personal y familiar El día de hoy Bueno, el precio del combustible Sigue al alza ¿Cuál es lo que se mira en este tema? Pues ahorita Si ustedes se fijan Más o menos El galón de combustible Por lo menos para el fin de semana En algunos lugares Tenía precios El galón de combustible Super Tenía precios de hasta A 32.50 Y yo lo vi ayer En el interior En la región del oriente del país A 32.90 Entonces sí La verdad es que Están subiendo los precios Hace todavía un par de semanas Andábamos en el orden De 29.30 Y ahora ya vemos estos precios Así que sí Creo que es notorio Y me imagino Walter Que tú también Te has dado cuenta de eso A mí la verdad Sí, totalmente De acuerdo contigo Yulisa A mí la verdad Que es un tema Que me apasiona Ahí cuando hablamos De estos temas económicos Yulisa Como bien lo decís Hemos tenido unos Obviamente En nuestra región A Guatemala Centroamérica Nos vemos afectados Por la O influenciados Por lo que es Estados Unidos Pero también Hay otras latitudes Alrededor del mundo También existen Otras influencias Yo quiero mencionar Como también De manera introductoria El conflicto O el supuesto conflicto Que en este momento Enfrentamiento Lo voy a dejar Con esa palabra mejor Que se está dando Entre Rusia y Ucrania Por ejemplo Y no estamos hablando De un encuentro de fútbol Mucho menos Estamos hablando de El segundo mayor productor De petróleo A nivel mundial Rusia ¿Sí? Moviendo tropas Para hacer Supuestamente Una incursión Dicen unos Otros lo llaman Una invasión A lo que es Ucrania ¿Y por qué lo menciono? Yuli Y amigos Lo menciono Porque Indirectamente No solo es un tema Del petróleo Indirectamente También Rusia Es un gran productor De gas natural Con los cuales Casi el 50% De su producción Va destinado A Europa Para el manejo De otras plantas Incluso Es bien curioso Pero el gas natural Ayuda A los otros países A sus refinerías Para Para el tratamiento De lo que es El petróleo O sea que En el tema De precios O en este tema Que estamos Desarrollando No solo vemos Un impacto Del petróleo Vemos un impacto Que puede tener Con el gas natural Vemos un impacto Incluso Algo bien curioso Que tiene que ver Con el carbón Tiene que ver Prácticamente Todo aquello Que se dedica A esta generación De energía Se está viendo Afectado Precisamente Por estos movimientos Que vemos O impactos Que está generando No solo A Estados Unidos En América Sino también Este conflicto Este enfrentamiento Entre Rusia Y Ucrania En Europa Así solo Para poner El contexto A nuestros oyentes Entonces Ucrania Era parte De la Rusia De antes De la Unión Soviética De la Unión Soviética Antes de la Segunda Guerra Mundial Ajá Y luego Cuando viene La ¿Qué era? La perestroica Que dice Separan los países Y se vuelve En parte En los años 90 En los años 90 Y que viene La calle De Berlín Y todo lo que nosotros Hemos escuchado Ucrania Pasa a ser Los que hemos vivido Los que hemos vivido Ucrania se vuelve Un país Y aparecen Varios países De lo que antes Era Lógicamente Eran Inclinados Hacia El comunismo Pero a raíz De que Poco a poco Algunos se fueron Adhiriendo A la OTAN Al tratado Del Atlántico Norte El Y volviéndose más ¿Qué sería? Más Western Más Occidental Occidental Y de hecho Si han tendido Al capitalismo Si ves un poco La historia De ellos Si son Países Que De hecho Privatizaron También muchos De sus servicios Y padecen Hoy Muchos de los males También Que nosotros Tenemos En el sentido De que Como no son Países Tan grandes Ni tienen Tantas empresas Entonces Hay una De telecomunicaciones O dos Y entonces Hacen con uno Lo que quieren Y o una De energía Entonces si padecen Pero sin embargo Si han pasado A ser parte De otro sistema Pero conservan Algunas cosas Como los rusos También Que todavía Conservan ciertas Raíces Del sistema Anterior Que los mantiene Que hacen Que el estado Controle O aparentemente Controle sus vidas Y todos esos países Que eran La frontera Con Rusia Estonia Letonia Lituania Bielorrusia 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 De ahí Tienes otra Distribución Ahí también Entre Los kazajistanes Entre la antigua Yugoslavia Así es Cabalmente Entonces se dio Una Una Separación Y bueno Viene Rusia Putin Y dice Yo no me voy a dejar Seguir Dejando que Otros países Vayan A Al bloque Occidental Y me Me quieran Estar cerrando Brecha Así es Y entonces Ese es el lío Que tiene Con Ucrania Y Y ya Empezó con No me acuerdo Cómo se llamaba Esa parte Donde Ucrania Ha tenido Su base Naval ¿Cómo se llama Esa parte? Sí estaba tratando Que la tomó De vuelta Crimea Crimea Sí Península de Crimea La península de Crimea Y se volvió Un Un lío Que Pues Se dice que Rusia Tiene ¿Cuántos? 100 mil soldados En la frontera Fíjate que No sé la cantidad Pero sí es una gran Cantidad de De tropas La que han movilizado A toda esa área Y se está negociando Bueno No se está negociando Sí hay Hay muchas conversaciones Al respecto Y Y bueno La Unión Europea También ha mencionado Que lo pueden Presionar Con el tema Financiero De las ¿Qué serían? Las transferencias Electrónicas Bancarias ¿Verdad? Los SWIFT Y Que eso les podría hacer Un gran Daño A A Rusia Incluso Incluso Bueno La OTAN Como bloque Está también Incursionando También en este tema Obviamente Por lo que tú dices Rusia le está diciendo A Ucrania No tienes que entrar A la OTAN Y la OTAN Le está diciendo Rusia Tú no tienes derecho De decirle a Ucrania Que tiene O no puede entrar A la OTAN Son esos Esos tipos de conflictos Que están generando Inestabilidad En toda esta región Y obviamente Que esto tiene Todo un impacto Económico Financiero Dentro de No solo dentro De las economías Europeas O del medio O del este Europeo Sino que también Todo esto Está ocasionando Que También nosotros En América Y hablando Latinoamérica Y bajándolo un poquito Más a Centroamérica Y Guatemala También nos veamos Influenciados E impactados Yo tengo por ahí Una frase Pero es más o menos Así Y es que Cuando un país De estos Le da De verdad Disculpenme Bueno yo creo que Ya me critican Mis amas No es el mejor ejemplo Pero bueno ya lo dije Que cuando un país De estos Le da gripe A nosotros Posiblemente Nos da neumonía O sea por estos Por este tipo De situaciones Y eso es lo que Vamos a tratar En los minutos Que tenemos Exacto Bueno entonces Ajá Perdón Y recordemos también Que la crisis Para entrar un poquito más Si quieren en materia Del tema de Cómo todo esto Está afectando El tema de la inflación Y cómo va a seguir afectando Recordemos también De dónde venimos De la crisis De los contenedores Que todavía no se ha resuelto Por completo Y que ha puesto Una presión Muy grande En los costos De importación De materias primas De producto terminado Para las empresas Que son comercializadoras Y todo eso Aunado a esta crisis Del petróleo Que también se suma A esta problemática Que existe Allá Del lado de Rusia Con Ucrania Pues eso viene A poner todavía Más cuesta arriba Todo el tema De los precios Fíjense que Solo el año pasado A nivel Anual O sea A nivel global Toda la economía Tengo estadísticas acá El precio De los alimentos En general Subió Un 36.9% Estamos hablando Casi un 37% En los países Nuestros Todavía No se ha visto Tan grande Eso Pero si se espera Y estuve hace poco En una conversación Con un economista De acá de Guatemala Donde decía Que posiblemente A partir de mayo Vamos a empezar A ver incrementos Porque Los empresarios Han estado tratando De sostener Un poco El tema De los costos Buscando eficiencias Buscando Para tratar De ver Como a través De los ahorros No se hace tan necesario Subirle el precio A los productos Que cada uno Comercializa Sin embargo La presión Es tan grande Que va a haber un momento En que eso ya no va a ser Sostenible Por muchas eficiencias Que busquemos Todos en las organizaciones Ya no lo vamos a sostener Y eso va a tener Que trasladársele Al consumidor final Y se espera Que empecemos A ver esos efectos A partir de mayo De este año Ok De hecho Básicamente Perdón Básicamente Lo que dice Yuli Ahí vamos Con respecto A este segmento Gradualmente Lo que está sucediendo Es que ese incremento En el precio Del petróleo Del gas natural Del carbón Eso lo que está Ocasionando Es que Comiencen a subir Los fletes De transportación De estos productos Al subir Los fletes De transportación Comienzan a subir Otros precios Y se comienza A ver De una forma gradual Como los precios De diferentes productos Comienzan a subir Y al final ¿En qué cae? En que los precios De la canasta básica De los bienes Que en este momento Nosotros consumimos Comienzan a dispararse Así es Y de hecho Bueno Aquí nos preguntaba Un amigo oyente Harold Harold Ayala Dice La comunidad económica europea ¿Juega algún papel En el tema Del conflicto Entre Rusia Y Ucrania Y Ucrania Bueno si están tratando De jugar un papel De hecho Hoy estaban reunidos Emmanuel Macron Y Putin Entonces Ellos están haciendo Por el lado europeo Por el lado de la unión europea Si están tratando De intervenir En el conflicto Rusia Y por cierto Alemania también Ajá Y Alemania Bueno el problema Es que Rusia Dice Miren si yo Si ustedes Me presionan Se meten Y les cierro La llave Sí Y ese asunto Es que eso sirve Para calentarse ¿Verdad? En Europa Con ese gas Se calientan Eso iba a comentar Que en este momento Hace frío Está nevando Allá en Europa Y lo que sucede Es que Putin Les dijo Ojo como me hablen Con el tono Que me hablen Porque si no Le voy a cerrar Los ductos de gas Que alimentan A Europa Yo he pensado Por momentos Digo Si esto hubiera sido En la época de Trump Ay Dios No sé qué hubiera pasado Ya se hubiera Vuelto algo Bueno Más bélico ¿Verdad? O tal vez no hubiera llegado A tanto ¿Verdad? Porque tal vez Si hubiera Amenazado más fuerte Pero bueno Volvamos al tema La inflación No se ha sentido Bueno En Estados Unidos Se ha visto muy alta En el tema En Europa Se ha visto muy alta En 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 Asia Se ha visto Muy alta En Guatemala No se ha visto tan alta Yo le preguntaba A gente que se mueve En este tema Le digo ¿Por qué Guatemala no? Es que mire Me dice Gente técnica Me dice Es que pareciera Que estamos en el paraíso Me dice Es que no puede ser Como que todos los factores Confluyen Para que nosotros No sintamos ese golpe Todavía no se ha visto Básicamente Tenemos una reserva De De Internacional Muy alta De dólares Tenemos una Estabilidad macroeconómica Muy Bueno Muy estable Valga la redundancia El tema de las remesas Que siguen viniendo Los Los commodities Tienen todavía Un buen precio Entonces la pregunta Era en cuánto tiempo Vamos a sentirlo Y como bien decía Yuli Yuli ¿Usted de dónde sacó Ese dato? Porque yo igual lo tenía A mediados de este año 2022 Se va a sentir Sin embargo Se mencionaba Que no iba a ser Tan severo Como se dice Que es en Estados Unidos Es correcto Y ni siquiera Va a ser tan severo Como le va a pegar Algunos otros países De la región Precisamente Por lo que está mencionando Agner Que nosotros tenemos Gracias a Dios Una política macroeconómica Bastante buena Y eso ha sido histórico ¿Verdad? No es de ahorita Y ahorita es cuando Nos va a ayudar eso ¿Verdad? Incluso Quisiera Porque pues El segmento Y el tiempo Se va bien rápido Quisiera que entráramos También a hablar un poco De cuáles son los consejos Que le damos A la gente Ante esta situación Que se viene ¿Verdad? Porque fíjense Que en los países Del primer mundo Se ha visto Un crecimiento De la inflación A nivel general ¿Verdad? En Europa En Estados Unidos En Asia Mucho más alto De lo que se había visto En décadas ¿Verdad? En lo que va del año pasado De lo que estamos iniciando Este año Y al final Todo eso Pues como bien decíamos Va a pegar acá Entonces Consejos prácticos Para que usted Amigo o amiga Que nos esté escuchando Sepa qué hacer Cuando la situación Pues pinta Como lo que estamos viendo Y lo que se espera Para los próximos meses Y quizás hasta el resto del año Uno es Busque ahorros Busque ahorrar Por todos los medios Que pueda No solo a nivel personal Y familiar Sino que también A nivel de su organización Y cómo se buscan ahorros Bueno A nivel organizacional Hay que buscar eficiencias Formas de hacer más Con menos Hay que buscar Simplificar procesos Hay que buscar Automatizar Algunos procesos también Para que podamos Cada vez Hacerlos Con menos recursos Y que eso obviamente Nos ayude a optimizar Los costos Porque al optimizar Los costos Nosotros estamos Con una Mucho mejor posición Para hacer frente Ante las demandas Que vamos a tener Sobre todo En esa subida De precios Que probablemente En algún momento Nos va a tocar hacer En algunos de los productos Que nosotros ofrecemos A nuestros clientes Y sobre todo Para mantener La competitividad Del mercado Eso es a nivel empresarial A nivel personal Ahorre Y el consejo Que dan algunos economistas Es En estos momentos Es más seguro Ahorrar en quetzales Que ahorrar en dólares Aunque usted no lo crea Y aunque uno dice Pero si el dólar Es una moneda dura Sí Pero como están las cosas Pareciera ser Y gracias otra vez A la estabilidad macroeconómica Que nuestro país Está mostrando Pareciera más conveniente Este año Buscar mantener ahorros En quetzales Y no en dólares Al menos mientras se ve Cómo se avizora el futuro Y en unos meses Quizá podamos darnos cuenta Cómo se va a mover La economía A nivel de Estados Unidos Y a nivel mundial También Busque también Maneras de Tener eficiencias En su hogar En su casa Por ejemplo Si usted puede poner Energía solar En lugar de la De como lo está Consumiendo hoy Pues busque poner Pándeles solares Eso puede ser Una inversión inicial Importante Pero luego Eso le va a redundar En ahorros También significativos Entonces hay que buscar Oportunidades Para poder ahorrar Para poder estar Preparados Porque si se viene Una época Pues un poquito Complicada Así es Tener ahorros Disponibles Y tenerlo En quetzales Sería parte De las recomendaciones Y tratar De eficientarnos Especialmente Temas De energía Guatemala Produce la mayor Parte de energía De manera hidráulica Me imagino La mayor Sí Sin embargo Si tenemos Una buena cantidad También con Con combustibles Con combustibles Fósiles Y con combustibles Se tiene ¿Sabes qué? Construyendo sobre Lo que dice Yuli Yo les también Les traigo Unas anotaciones Que hice rápido Sobre el tema De qué En qué cosas Puedo ahorrar Porque nos pasa Muy seguido Dentro del ministerio De provisión Que nos pregunta La gente Mire, ¿qué puedo ahorrar? Y no se dan cuenta De algunos De algunos temas Mire, rápidamente Así le comento Hay que hacer Un presupuesto Y cuando usted Haga un presupuesto Usted va a identificar Si vale la pena Salir a comer O quedarse en casa Mejor preparando Preparando sus alimentos Vale la pena Identificar A qué tipo De restaurante Qué tipo De comida Es en la que yo Tengo En la que Obviamente Yo tengo mi presupuesto Para poder gastar Ahí En la electricidad Yo le lo dijo Bien práctico En el sentido De que Miren Si puede usted A borrar En el tema De la energía Ahórrelo Pero algunos Nos pueden poner La objeción Y decir No, es que hacer Una inversión En ese tipo En ese tipo De tecnología Tal vez Es muy caro Ok Entonces Comience Desde lo más Práctico Sea diligente Los bombillos De su casa No sé si todos Saben Obviamente Uno dice Miren De cuántos watts Es este bombillo De dos watts Ok Pero me da para 60 watts Ah bueno Perfecto Compre Comience a hacer eso Si usted No puede hacer Una inversión tan grande Comience a cambiar Esos bombillos De su casa Comience a fijarse En la estufa De su casa Si es de gas Si es eléctrica Y comience A ver esas cosas Mínimas Que a veces Son parte Del paisaje Pero nosotros Nos perdemos Dentro de esto Por ejemplo Con el combustible En esto quiero poner Un tema bien personal Bueno Por ahí Ya les he contado Un poco De mi historia De algunos emprendimientos Hay un emprendimiento Que es con Con parte De mi familia Y precisamente Se refiere Al tema De transporte Y en el tema De transporte Existen algo Para usted Si es empresario Y usted quiere saber Temas de cómo Controlar el combustible De sus transportistas De sus motoristas Pues básicamente Si usted puede invertir En un odómetro Que más o menos Un costo Son como de No me acuerdo Si es Hay odómetros digitales Y hay odómetros Análogos Que puede estar Entre los 20 dólares A los 50 dólares O sea Traducido al buen cristiano En quetzales Entre 150 Quetzales Y si no Háganlo a través De la observación Y cuando hablo A través de la observación Yo recuerdo Que uno de los Unos camiones Que por ahí Teníamos En ese negocio Gracias a Dios No tiene No le funciona Ya se me olvidó El nombre Ustedes ayúdenme Cómo se llama El de los kilómetros El tema Del kilometraje Aspirómetro Odómetro Ya se me olvidó El nombre Cabal 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 eso Cabal eso Cuando no le funciona A través de la observación Que le digo Bueno Vaya usted Atrás de su vehículo Su vehículo Atrás del camión Y vea cuánto se tarda En ese viaje Cuántos kilómetros Son los que Le consume O a través De la aplicación De Waze Vea cuánto es lo que Ya le hice comercial A otra aplicación Vea cuántos son los kilómetros Que se va a tardar En llegar Y a eso Usted le calcula Cuánto es el consumo En combustible Pero la cuestión Es ser diligente Yo no le digo Ser tacaño Pero puede ser frugal Y otros temas Y rápidamente Se nos está acabando El tiempo Es el tema De el agua De garrafón Por ejemplo Tan práctico Como decirle Y usted compra El agua De garrafón O tiene el agua De chorro O tiene un agua Con filtro Tiene que evaluar Ese consumo O esa inversión Algunos de nosotros También tenemos Otros tipos De entretenimiento Fíjese bien Qué tipo de entretenimiento Tiene en su casa Yo sé que el entretenimiento Del cable es fácil Es el más barato Podríamos decir Pero usted debe fijarse Qué apps tiene Necesito esta app O no la necesito Necesito gastar en esto O no Y todas estas cosas Nos van a ayudar A nosotros también A tener una economía Doméstica Controlada Versus nuestro presupuesto Y dando estos pequeños pasos Créame que usted Puede ser diligente Y se va a dar cuenta Y se va a sorprender De cosas En las que gastamos Que posiblemente Necesitamos Ser más ordenados Así es de que Para este evento Esta conversación Hablando acerca De su vida De precios Que puede darse A partir del Medio año Y que se ha dado En todo el mundo Pero Guatemala Ha sido Gracias a Dios Menos impactada En comparación De todos los demás países Realmente ha sido Muy poco impactada Recomendaciones Ahorre Tenga disponibilidad Recomendación Que sale Recomendación Energía Recomendación El cable O temas De comunicaciones Entretenimiento Y también Incluso Hasta el agua Y si es la empresa También buscar Formas de eficientarnos Algún tipo De valor Harold Ayala Dice Si es odómetro Si es el odómetro El que estamos hablando Y gracias a todas las personas Que se comunican Al 59951111 Yulisa Sánchez Gracias por estar Con nosotros En este segmento Walter Maeda Machuca Segunda sesión Tercera Segunda sesión Del curso de la empresa En unos minutos Gracias también Por estar con nosotros Y regresamos De un momento Con más contenido Acá en el segmento Central de La entrevista Con tendencias En Ilumina Club Queremos que la luz De Jesús Ilumine a todos Con nuestro donativo Se producen contenidos Con el propósito De hacer más famoso El nombre de Jesús Y se sostiene su transmisión En medios de comunicación Tú también puedes ser Parte del Club Ilumina Ingresa a IluminaClub.org Y elige un plan De donación Con un donativo Mensual de 50 Que sales o más Puedes sumar A la transformación De nuestro país Hagamos que la luz De Jesús Ilumine a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor no es envidioso La envidia Sentimiento que experimenta Una persona Al no tener para sí sola Algo que otra posee Conocemos un amor Lleno de paciencia Deja que el amor de Dios Te abrace Ilumina FM El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Comunicate a Dios Comunicate a cabina El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Y estamos acá Y estamos acá Mauricio Álvarez Y nuestro invitado central Del segmento La entrevista Carlos García Bienvenido A Tendencias Hemos estado Platicando Intercambiando Algunas ideas En relación A invertir En Airbnb ¿Verdad? Entonces ¿De qué se trata? Esa idea De invertir Carlos Es mercadólogo De la Universidad Rafael Andívar Y también Máster De la Universidad Francisco Marroquín MAPI La Administración De Proyectos Inmobiliarios Y se ha dedicado A este tema De inmobiliarios Desde hace algún tiempo Y teníamos esta conversación ¿Qué es una inversión Para Airbnb? Bienvenido a Tendencias ¿Qué tal Arner? ¿Qué tal Mauricio? Muchas gracias Gracias por la invitación Pues te cuento un poquito Realmente El tema De los arrendamientos Temporales O arrendamientos Que todos conocemos Bajo el nombre De la marca Airbnb Realmente el nombre Verdadero Son Short Term Rentals Que le llaman O arrendamientos De corto plazo Estos pues al final De cuentas Debido a que pues Lográs Abarcar A un mercado A nivel Global Pues Se han vuelto Una nueva tendencia En los diferentes mercados Tanto inmobiliarios Como pues Al final De usuarios De vivienda ¿Por qué? Porque Una renta temporal No solamente La puedes ver Dentro de una unidad total Sino que incluso Hemos visto Que también familias Que se han quedado Con nidos vacíos Pues también aprovechan A poder Meter Esas unidades Aprovechar De dormitorio ¿Verdad? Para poder recibir Y generar ingresos adicionales Que Vamos un poquito De la mano Con lo que Hablábamos En el segmento anterior ¿Verdad? Cabalmente Y hablando De nido vacío Entonces Mamá Papá Y se van Los hijos Ya sea por estudios O algo Quedan algunos espacios Y entonces Ellos Rentar ese espacio Temporal Y se ha vuelto Pues una fuente De ingresos O a lo mejor Hasta moverse ¿No? A un lugar más pequeño Sí, correcto Así es Entonces Es una Tendencia Y Algo me llamó Mucho La atención Cuando estuvimos Intercambiando ideas Y es Yo me meto A invertir En una Propiedad Para poderla rentar En Airbnb ¿Qué tengo que tomar En cuenta Para poder hacer Una inversión Inteligente? Ok, bueno Te cuento un poco Digamos La mayoría De edificios nuevos Ya vienen Que pues Nosotros desarrollamos Algunos de estos edificios Y pues actualmente En el mercado Todos Lo manejamos Como Airbnb Ready O que puedes usarlo Bajo plataformas Como Airbnb O sea Realmente existen Más plataformas Como Airbnb Booking VRBO Incluso TripAdvisor O sea Hay muchas plataformas En las que puedes Colgar la propiedad ¿Qué ventajas Viene a darle esto Al mercado? Principalmente Un mercado De inversionistas ¿Por qué? Porque todos sabemos Que dos opciones Tienes para tener Hoy el dinero Si lo tenés En la cuenta bancaria Pues al final de cuentas El rendimiento Que esto te genera Es un rendimiento Bajo El rendimiento Cuando tú metes A inmuebles Pues al final de cuentas No solo capitalizas Lo que puede generar En rentas Sino que también El valor futuro O la plusvalía O la plusvalía Que llamamos Del inmueble En función del tiempo Entonces Cuando metes Una propiedad A un sistema De plataforma En este caso Como Airbnb Tienes Varias ventajas Versus una renta Tradicional ¿Verdad? ¿Por qué? Porque primero Diluyes tu riesgo O sea Una de las cosas Que tienes que tomar En cuenta Es que estás Diluyendo tu riesgo ¿Riesgo de qué? De impago Que no llegan Solo a No llegan para quedarse Cabal Entonces ¿Por qué? Porque también Nuestra ley A nivel Guatemala Pues hay muchas lagunas Para inclinos De largo plazo O pues al final de cuentas Lo que conocemos Como un contrato De arrendamiento típico Sí Entonces No estás poniendo La renta de un mes 100% en riesgo Sino que lo que estás poniendo Es noches Que al final de cuentas Pueden quedar Vacías En riesgo Pero de ahí Lo que logras obtener Es un flujo De dinero constante Que es lo que te permite El poder tener Estas inversiones En este tipo De plataformas Carlos Y normalmente Estas rentas Son incluso De pago anticipado ¿Correcto? Usualmente La plataforma Cobra antes Al cliente Y posteriormente Dependiendo de las Configuraciones Que tenés Ya a la hora Del check in De la persona Ya la plataforma 72 horas O 24 horas Posterior Te acredita Los fondos ¿Por qué? Porque ellos ya hicieron El hall De los fondos Ajá Fíjate que Un oyente De quien apreciamos Muchísimo Que se desarrolla La industria turística Nos comenta Nos comenta lo siguiente Dice Hace poco Hice una publicación Pregunté Quien tenía Casas en renta Para poder Promoverlas Me imagino Que con fines Turísticos Y De andar Una comisión Fui fuertemente Criticado Por alguien Que trabajaba Con el instituto De turismo Que esto Era ilegal Y se tornó Un poco Polémico Yo considero Que el sector Hotelero Se ha cerrado Y ha cambiado De aliados Ante los Tour operadores Antes éramos Comisionistas De los hoteles Pero ahora Los hoteleros Han realizado Alianzas más fuertes Y más rentables Con las grandes Empresas Como Booking Airbnb Yo le recomiendo A mi turista Que mejor busque Su hotel En línea Ah ok El tour operador Que le dice Mejor busca Tu hotel En línea Y luego Yo te contino Todo lo demás Ah mira que interesante Por otro lado Considero que la libre empresa Y la exclusividad Post pandemia Nos ha dejado Creo que es importante El desarrollo inmobiliario Y la inversión A este tipo De industrias nuevas Es una Buena tendencia Si El Sin duda Bueno Voy a cambiar La pregunta ¿Crees que Guatemala Tiene todavía Opciones Para Airbnb? Mira Realmente Si todavía Vemos un mercado Emergente Uno de los Airbnbs Que más frecuente Ves O de los Short term rentals O rentas De corto plazo Pues lo ves Muy comúnmente En la ciudad No obstante Debido a que No tienes presencia De hoteles En toda La O sea pues En todos Los diferentes Lugares Turísticos Que puede haber En Guatemala Que realmente Tenemos Bastante Una vasta Eh Oportunidad De lugares Donde poder Entretener Incluso al mismo Guatemalteco ¿Verdad? Entonces Si todavía Hay bastante Oportunidad Eh Y si lo vemos La pandemia Eh Incluso te llevó A buscar Opciones Para poder Entretenerte Como Guatemalteco Dentro de tu mismo País Entonces Al final De cuentas Logramos Incentivar A través De este Tipo De De Plataformas El hecho De que Personas Logren Exponer Además ¿Verdad? A otras Personas Más Eh Ciertas Se pudiera decir Lujos O ciertas Características Que pueden haber Que pues Antes No las Mirabas O sea Hoy ves Que Que una Casa Que anteriormente No tenías Acceso La ves En la antigua Guatemala Que podés Quedarte En ella Que puede ser Una casa Que pues Su costo O su valor Eh Monetario Para hacerla Es bastante elevado O sea Puede ser una casa De dos millones De dólares Y el arrendamiento Temporal Por noche Te está costando Doscientos Trescientos Quinientos dólares ¿Verdad? Así es Y bueno De hecho Aquí otras preguntas De Dice bueno Yo tengo mi dinero Guardado en el Dormido Dormido En el Instituto Bancaria Que me genera Muy poca Rentabilidad Anual Siempre he considerado El poder Invertir En una Propiedad Para poder Rentarla En Airbnb O en algún Término De renta A corto Plazo ¿Algunas Recomendaciones Que podrías Darme? Recomendaciones Para esta Persona O muchas Personas Que seguramente Están haciendo Lo mismo Es la Mi pregunta Bueno Mira Digamos Realmente Tener el Dinero Dormido En el Banco O tener El dinero Pues Bajo Un rendimiento De cuentas Estás perdiendo Cierto grado De oportunidad Del dinero La ventaja Que te da Este tipo De arrendamientos Y este tipo De propiedades Que Están En los Nosotros Tenemos edificios Donde ya está Regulado El hecho De que Podás Dentro del Régimen De condominio Poner A disposición De plataformas Tu inmueble ¿Por qué? Porque muchos De los inmuebles Que se desarrollaron Te voy a decir En los últimos Dos años Tal vez Ya empezaron A verse Ese cambio Pero la mayoría De inmuebles De dos años Para atrás Manejan El modelo Tradicional De una junta Directiva Donde era Un arrendamiento Tradicional Donde tenías Que aprobar Incluso Al inclino Y entonces Se vuelve Al final De cuentas Un proceso Que como Propietario Lo que menos Queres Es tener La mayor Cantidad De incomodidades Para poder Disfrutar De los rendimientos Que te puede Dar tu propiedad Y una propiedad En arrendamiento Temporal Veresco Es una propiedad En arrendamiento Tradicional Más o menos Se está generando Alrededor de un 30 Un 40% Más El tenerlo En un arrendamiento Temporal Que un arrendamiento Tradicional Y es que Y es que Y es una pregunta Que se repite Mucho Le recordamos 599 511 11 Si usted Quiere hacer También una Una pregunta Es Explicanos Un poquito Más Acerca De la De por qué Le ganamos Más Con una renta A corto Plazo Básicamente Es porque Se le cobra Más Si Tendés A cobrar Digamos Como Como hay Formas De cómo Configurarlo O sea Hoy por hoy Digamos Te voy a poner Un ejemplo Bien sencillo Para mi familia Es complicado Quedarnos en un hotel Y precisamente A finales de año Estábamos buscando Un hotel Para quedarnos En Atitlán En Panajachel Y La mayoría De hoteles Están seteados Para dos adultos Dos niños Y yo soy La familia Tradicional Que ya tampoco Hay muchas De dos adultos Y tres niños Entonces Eso te obliga O te fuerza A tener que tener Otra habitación Adicional ¿Verdad? Entonces El hecho Digamos De a veces Tener propiedades Donde puedes Tener cinco Personas Seis Personas Ocho Personas Pues al final De cuentas Es precisamente Donde logras Rentabilizar Más El hecho De una inversión En este tipo De arrendamientos Entonces Cobras un poco Más Cobras Incluso Puedes tener Una tarifa Por persona Y puedes tener Hoy por hoy Hay lo que le llaman Ya el Animal emocional O el pet Que es de apoyo Emocional Hay airbnb Donde también Hay una tarifa Adicional Algunos lo tienen Otros no Donde puedes Incluso Poder llevar A tu mascota Entonces Digamos Es dependiendo De tu configuración De tu zona Hay varias variables Que debes De mezclar Y también Tus objetivos Pues O sea Quieres Tenerlo rentado El 90% Del tiempo Pues Ajustas precio Quieres Quieres tener Huespedes O quieres tener Arrendamientos De mayor calidad Pues tu precio Pues al final de cuentas Lo puedes ajustar A hacer una tarifa mayor O incluso Venir y decir Yo solo No quiero reservas Menos de dos días ¿Verdad? Mira Y es que fíjate Que una tendencia Que yo vi Con el tema De Airbnb A raíz de la pandemia Es que la gente Dejó de buscar Hoteles Porque buscaban Su propia burbuja Entonces Yo por lo menos En lo que es La costa sur Si ves Se popularizó Mucho Ya el uso De estas herramientas Y este tipo de renta Porque ya no se buscaba El hotel Sino cada familia Busca su burbuja Están en su casa Y ahí están Las 8 10 12 15 personas Solo ellas Ahí llevan su comida Ahí están ellos En su piscina Y entonces Ya nadie No tienen contacto Con más personas Entonces Eso también vi Que a raíz De esta situación Se volcó Hacia la búsqueda Y se popularizó más Y yo hablaba Con unos amigos Que están metidos En esto Y ellos me contaban Nosotros levantábamos La casa por la mitad De lo que costaba antes Y hoy la demanda Es Cobramos el doble Y la demanda Es casi El 100% Si le preguntas Un fin de semana A ellos Están llenos De aquí Casi a final de año Si Y es que esto viene A ser una oferta Complementaria A la línea hotelera O sea Porque digamos Un grupo de 15 personas Es muy difícil Que te lo pueda atender Un hotel Entonces Realmente son complementos Hay ciertas fincas Hay ciertas fincas Que antes Que antes No tenías acceso Que hoy puedes Tener acceso Producto de que Los propietarios Lo han abierto Incluso Para poder Ingresar por medio De estas plataformas Y ponerle Y ponerle incluso Inmuebles Pandemia Cambiar de canal Un rato Entonces se mueven A una ubicación Y posteriormente Regresan A su apartamento ¿Por qué? Porque buscan Ciertas características Que al final de cuentas Sean convenientes Para ellos O personas Que vienen del interior Para un proceso Un procedimiento Quirúrgico O que vienen de negocios De una forma rápida Y no saben Cuánto tiempo Se van a quedar Y por consiguiente Están una noche Pero paran Al final de cuentas Después quedándose 15 O sea Entonces tienes Una variabilidad En la cantidad De personas Y el público Objetivo Al que estás atendiendo ¿Verdad? Aquí tenemos Un par de preguntas Muy buenas Este punto de vista Me llamó La atención Porque dice La tecnología Y la pandemia Cambiaron La industria Del hospedaje La tecnología Y la pandemia Cambiaron La industria Del hospedaje Desde el punto de vista Del tour operador La gente está cambiando Por Airbnb Y la industria Hotelera está decayendo Y están buscando Cambiar su estructura De costo Esto los lleva A quitar Al intermediario Que es el mismo objetivo Que alcanza Airbnb Con Airbnb Tienes acceso A una nueva industria Exclusiva, privada Innovadora Es un fenómeno A nivel mundial Que está buscando tendencia Y me gusta Porque es alguien Que conoce La industria De turismo Y o sea Lo dice con conocimiento De causa Norman Gracias por el aporte Y la otra Es Ok Uno de los modelos Que se ha utilizado No sé si Cuál es tu opinión Al respecto Es Invertir En el enganche Y tratar De que después De que después De que ya me lo entreguen Se vaya pagando Solo ¿Es eso cierto O es un mito O cuál es tu ¿Qué es lo que opinas? Bueno mira Digamos Si se logra Alcanzar ese objetivo Claramente Dentro de las recomendaciones Que nosotros Siempre le damos A las personas Que tienen Que tienen ese tipo De inversión Es que pues Al final de cuentas Logren generar Ese colchón En caso De que logren Que tengan Alguna renta caída Si es bajo Un arrendamiento Tradicional O que logren Tener la cobertura Del faltante De la cuota Si llegara A necesitarse En torno A que las rentas Cortas No logren Cubrir el 100% De la cuota Usualmente Muchos trabajan Bajo el 20% De enganche Con un 25% De enganche La cobertura Es total Casi con Un 60 70% De ocupación Si te vas Bajo Un esquema De enganche Más bajo Que incluso Nosotros trabajamos Bajo el sistema FHA O sea Un edificio Puedes trabajar Hasta 8% De enganche Eso pues ya te da Que pues Al final de cuentas La cobertura Que debe poner El propietario Es el capital Entonces lo que se ahorra A él O lo que le está pagando La renta temporal Es el costo Del financiamiento O sea El costo De no tener El capital Para comprar El inmueble De un solo A ver Entonces aquí sería Recomendación Lógicamente Ese 20% 25% 25% Al que yo le podría atinar Debiera de ser Algo que yo tengo O sea que no me voy a endeudar ¿Verdad? Exacto De esa cuenta Y una pregunta Porque si lo estoy pensando Para Airbnb También tengo La inversión adicional Porque lo tengo que amueblar ¿Verdad? No es O sea no es como cuando Compras tu casa Y bueno la vas amueblando Poco a poco O lo que tenés O tu apartamento Y te mudas con lo que tenés Sino si va a ser Para una función De esas Debiera de considerar La inversión De todo inmobiliario De un inmobiliario Que Entiendo Debe ser muy completo Para que una persona Las personas O una persona Pueda vivir Como estar cómodamente En ese En ese tiempo Si Digamos en ese caso Nosotros Pues dentro de la solución Que también tenemos Dentro del paquete De comercialización Es que El primero es Digamos Tenemos un paquete Donde incluso Te lo damos llave en mano ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes que preocuparte Ni siquiera de ver Qué muebles voy a poner Qué sábanas voy a poner Qué toallas Qué cortinas Qué blackout Qué shampoo O sea Es Dentro de tu precio Te lo entregamos Empaquetado Estás listo Para arrancarlo Del día uno Que te lo entreguemos Te lo damos Incluso Cargado a la plataforma Y si lo quieres Administrar Lo administras Y si No quieres tener Ese dolor de cabeza Entre comillas O llevar Esa curva De experiencia Tenemos Otro giro de negocio Que es el que se encarga De llevar la administración A los propietarios Que pues al final de cuentas Lo están viendo Como una inversión ¿Verdad? Entonces Hay un fee Que se cobra Pero pues al final de cuentas Ya no tienes que preocuparte Por llevar Porque hay antuallas Porque hay anzanas Que coordinar La limpieza Que coordinar ¿Verdad? Y ponele Hay casos En los que Si las cosas Empiezan a salirse De control Pues Son acciones necesarias Las que tienes que tener La ventaja es Como nosotros Administramos los edificios Pues una de las instrucciones Fiestas Fiestas están reguladas Que no hay Empieza a haber Un conato de fiesta Flipón de luz Para abajo Si la persona No obedece A las instrucciones Que se están dando ¿Verdad? Qué interesante O sea Ustedes lo que hacen Es especializan En vender ya El modelo completo De Airbnb Sí Para el que lo Para el que lo busca Pues al final de cuentas Es una opción ¿Por qué? Porque hay mucho inversionista Hoy En bienes raíces Que pues al final de cuentas Está buscando Refugiar O resguardar Su dinero De la inflación ¿Verdad? Y está buscando Resguardar también Su dinero De una devaloración De moneda Que pues los bienes Inmuebles Es el mejor resguardo Que puedes tener Y pues al final de cuentas Dicen Bueno ok Se lo doy a una inmobiliaria Que lo rente tradicional O miren ¿Por qué? Administren ¿Por cuánto más Me dan ustedes Todo el servicio? ¿Verdad? Ponerle a mueblar Dependiendo del metraje Del apartamento Recórdate que los rubros Que más pesan Son cocina Te pesa mucho La lavandería Y la sala ¿Verdad? De ahí puedes tener Dos dormitorios O tres dormitorios O un dormitorio Y la diferencia Va a ser pues Camas Ropa de cama Más menos Pero realmente Los rubros Que más impactan En el amueblado Son de esas tres áreas Fíjate que tenemos Cinco minutos Y tenemos cinco preguntas Pero vamos a ver Si nos da chance Una de ellas es ¿Cómo calcular el alquiler El precio de alquiler De un Airbnb? Sergio Pérez Gracias por tu pregunta Yo me imagino Que es en función del mercado ¿No? Sí, correcto Si los otros Están cobrando Cien Yo voy a cobrar Noventa y cinco Si lo quiero cobrar O no sé Sí, es en función del mercado Y tus objetivos Y vas sondeando Vas ajustando Ok La otra pregunta Va ajustándose En función de la demanda Exacto Hay una función De precios inteligentes Donde tú estableces Tu máximo Tu mínimo Y de ahí La plataforma Empieza a jugar En función de la demanda Ah, en función de la demanda Mira que interesante Siguiente pregunta ¿Cuál es el tamaño Ideal para invertir Para Airbnb? Ahí te diría Depende de la zona Depende un poco De la zona Depende del mercado objetivo Nosotros tenemos Apartamentos en zona 15 Que dan mayor rentabilidad Siendo de tres habitaciones ¿Verdad? Que siendo Digamos El de una habitación Entonces Ahí va dependiendo Al final de cuentas Del mercado Y del público objetivo Al que estás atendiendo Mencionaste Los proyectos Que nosotros tenemos Preguntan ¿Qué proyectos tienen ustedes? Hablando de Mayan Residenciales Contanos un poquito Actualmente tenemos Un proyecto Que ya está Pues en entregas Ese está aquí En Vistahermosa 2 Tenemos otro proyecto Que viene Ya para el próximo año En entrega también Es en Vistahermosa 2 También Se llama 21B Pueden buscar nuestros proyectos En mayanresidenciales.com O mandar un whatsapp Al 2310 5900 Y pues ahí Les podemos enviar El brochure Tenemos uno aquí cerca De las instalaciones De Ilumina Que está en proceso Pero está un poco Más tardado De lo que Y los que están Ahorita para venta Son a 15 Correcto Y vamos a lanzar uno Antes de Mediados de año En Mariscal Ah ok Excelente Hiciendo de tiempo Para la última pregunta Una cuarta pregunta Perdón Era Los errores comunes De la A la hora de invertir Que yo debo de evitar Es creer que voy a vivir yo ahí El primero ¿Verdad? Creer que voy a vivir ahí Sí porque es una Una decisión nostálgica O sea digo Ay es que está muy chiquito Ay es que Es una inversión Tengo que ver Sí Retorno Los flujos Y tengo que ver Cuánto va a valer en el tiempo Por ubicación Otro es Amueblarlo a mi gusto Como que si yo también Fuera a vivir ahí Ajá Se me puede ir el presupuesto Ajá ¿Verdad? Y otra es saber Y estar claro De que estoy recibiendo Personas ajenas Estoy recibiendo Culturas De administrar Distintas Entonces Pueden haber menos cabo Y tengo que aprender A lidiar Con ese tipo de emociones Que me genera Que alguien no cuide Lo propio Ah ok Excelentes tips De verdad que Muy interesantes Varias preguntas más Siempre pónganos su nombre Para saber Carlos una pregunta En estos edificios El tema Por el tema del transporte Estos apartamentos Vienen con parqueo Y uno puede ofrecer El parqueo Cuando hace Cuando está la renta O estos son Únicamente La habitación No Estos cuentan con parqueo Ah ok ¿Por qué? Porque también estamos apelando Los millennials Han sido muy tipificados De personas Que no invierten En bienes raíces Ajá Y realmente Estos modelos Permiten que ellos También puedan invertir ¿Por qué? Porque la generación Actual Está muy abierta A que si le sale Un trabajo O si le salen estudios En el extranjero Pues vámonos ¿Verdad? Y el tener Los regímenes de propiedad Abiertos En este sentido Permite que Pues puedas tener Esa libertad Estás dejando Tu inversión Rentabilizando Mientras estás En otro país Trabajando Generando O estudiando Excelente Muchas personas Nos preguntan Nuevamente Las vías de contacto Yo se lo voy a mandar Si usted tiene El interés Escríbanos 599-511-11 Y les pasamos A ver el contacto Si fueras tan Vale repetir nuevamente El número de WhatsApp El número de WhatsApp Es 2310-5900 Ajá 5900 Y la página web Es mayanresidenciales.com Carlos García Muchísimas gracias Por estar con nosotros Compartiendo con la audiencia Muy interesante Creo que me había quedado Una buena pregunta Ya dijimos El tamaño ideal Ya dijimos Ah La otra pregunta Era ¿Cuántos años? Si yo daba El 25% de enganche Que era tal vez La ecuación ideal Para que Como un 60% de ocupación Se pudiera Pagar su renta ¿Cuántos A cuántos años Lo saco? Digamos Uno de los consejos Que nosotros damos Es Toma el plazo Más largo Porque el banco Te permite Hacer abonos A capital Entonces a partir Digamos De la sexta cuota Tú puedes hacer Abonos De años completos Brincarte plazo Y si te habías programado Para hacer un crédito De 25-30 años Lo puedes parar Matando En 7 6 8 años Así es ¿Verdad? Muy de acuerdo Excelente Bueno Carlos García Nuevamente Gracias por estar con nosotros En esta conversación Acerca de cómo Invertir A través De Airbnb Así que muchísimas gracias Por el tiempo Y vamos a una pausa Y regresamos en un momentito Con el tercer segmento De Tendencias En 2008 Nace Ilumina 98.1 FM Con la intención De cambiar el entorno 13 años después Seguimos apasionados Llevándote una programación De alta calidad Porque Dios También habla A través de la música Escucha Ilumina 98.1 FM A través de la música Gracias por ver el video. 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 Estás escuchando Tendencias. Gracias por ver el video. 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 Y... Está hablando con alguien que no recuerda su nombre y usted dice, ¿qué será? ¿Le han dicho alguna vez el viejito alemán te está persiguiendo? El alemán te está persiguiendo. Y usted entra en aflicción y usted entra en aflicción y de repente está recordando el nombre de una película y usted dice, yo la tengo en la punta de la lengua de un jugador y se martiriza. Dice, ¿por qué no me recuerdo? Y usted piensa que es posible que está padeciendo un mal en la memoria. Eso es normal, es normal, es normal, normal de su cerebro y vamos a hablar así en estos capítulos de, no sé cuántos capítulos, son parte 1, parte 2, parte 3. Son alrededor de 18 capítulos, son capítulos cortos, un libro de Lisa Genova que me llamó la atención que en Estados Unidos ha escrito varias novelas, varias novelas, pero ella es especializada en el cerebro en una universidad muy prestigiosa, Harvard, y el libro se llama Remember, la ciencia de la memoria y el arte de olvidar, porque hay un arte también en el tema de aprender y memorizar. Y de memorizar, y mira, siento, yo como lo he estado viendo y de lo que he estado leyendo, me parece que es una muy, lo que vamos a leer ahora es una, cómo aprender a utilizar la herramienta que tenemos aquí arriba, arriba del cuello y por alrededor de los ojos y atrás de los sentidos, lo que me refiero es que es una herramienta, cómo utilizar nuestra memoria, cómo aprender mejor, cómo hacer que las cosas se nos queden de una mejor manera, así que aprovechémoslo porque está muy interesante, ya estos capítulos que he avanzado, he probado hacer algunos ejercicios y precisamente incluso hasta mi manera de hablar ha cambiado porque ya no es necesito recordarme de eso, sino es necesito ponerle más atención a ese tema, o necesito poner atención acá, ¿por qué? Porque lo que vamos a ir viendo es habla de que necesitamos generar, crear las memorias, no es solo de que nuestra cabeza no es una camarita que está tomando video y grabándolo todo, sino que nosotros con nuestra atención, uno de los casos, con nuestra atención generamos esas memorias, esas memorias que son las que quedan almacenadas en nuestra cabeza. Y es que, bueno, nuestro cerebro es tan eficiente que las cosas que parecieran no ser importantes se van a olvidar para dejar libre espacio en nuestro ramo, ¿verdad? Pero cuando nosotros necesitamos almacenar información y somos intencionales en ello, también podemos aprender. Entonces aquí la idea es aprender a prevenir muchos episodios de olvido, eliminando errores comunes y malas suposiciones. Es normal que usted olvide, amigo oyente, es normal que olvidemos porque así funciona nuestro cerebro. Y entonces, si usted no se tomó la pastilla que tenía que tomarse o no llevó lo que tenía que llevar, es algo normal. Y hay ciertos trucos que hay que hacer y algo que se menciona, claro, hay un comportamiento, si hay cosas muy serias que se le están olvidando, sí vale la pena revisarlo. Pero algunos recuerdos están diseñados para existir solo unos segundos, ¿verdad? Que fíjate que algo que decías ahora, lo aclara el libro cuando uno está pensando, por ejemplo, si de veras tuviera algún problema serio. Una es la diferencia, es por ejemplo, una cosa es que se me olvide dónde dejé el carro parqueado, a que se me olvide que tengo un carro. Ah, sí. Esas son las grandes diferencias, ¿sí? Entonces, sí, es muy común que yo pueda olvidar, que no me fijé en qué... Imagínate en esos grandes parqueos que hay, incluso aquí en Guatemala también ya tenemos algunos donde uno de veras se desubica, no pone atención y baja, está en carreras, va a llegar tarde a una reunión y deja el carro por ahí. Y pues es común que uno regrese a donde cree y no encontrarlo. Pero otra cosa es decir, que no recordar que yo tengo un carro, digamos que esa es la diferencia entre un problema serio y lo común que es lo que nos pasa a la mayoría de personas. Así es, y entonces en la introducción menciona la autora que algunos recuerdos están diseñados para existir muy poco tiempo, es impresionante, yo creo que lo vamos a leer más adelante, mejor no me anticipo a decirlo, pero digamos un password, ¿verdad? Ese es algo que está diseñado en nuestro cerebro, está en este capítulo 2. Está, sí. Ah, ok, entonces hablemoslo. Nuestro cerebro solo puede aprender 8 números y hay trucos para poder aprenderse más y eso significa, no es lo mismo aprenderme 29, 11, ¿verdad? Leyéndolo todo a leyéndolos separado. Un número celular 59, 95, 11, 11, es más fácil de recordar a pesar que tiene 8 números porque lo estoy partiendo de 2 en 2, hay números que los puedo partir de 3 en 3 y son cosas que recuerdo. Fíjate que a mí me pasó justamente, yo hace unos meses cambié de celular y tenía uno que era muy fácil porque eran dos números iguales con otros dos números iguales, entonces era muy fácil de que la gente se familiarizara con el teléfono, entonces ahora que me dieron uno, ese era porque mi hermano en ese entonces trabajaba en una de las telefónicas, entonces tuve cuello para ese número tan bonito, pero luego, ahora que llegué como cualquier mortal a cambiar de teléfono, pues sí, me dieron uno que cuando uno lo leía, yo mismo dije, esto nunca se me va a quedar, pero en eso no sé cómo vi, lo partí en dos números de 3 y luego con el final, entonces son como números, como números pares, entonces se queda bien fácil, 300 tanto, 300 tanto, 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 y entonces se me hace muy fácil y la gente, incluso la familia que normalmente no se le queda, ya de hecho casi nadie se le quedan los teléfonos, entonces al ver la familiaridad con la que suena el número, así como estás diciendo el de acá, es más fácil de crearse, pero son esos pequeños trucos que uno puede... Es que mira, el cerebro de la persona más inteligente del universo está diseñada así, digamos, y por qué solo nos aprendemos rápidamente, es mientras que podemos apuntarlo, mientras que lo ingresamos en una computadora, pero si no queremos olvidarlo, pues tenemos que apuntarlo, mientras que hay otros números que pueden durarnos toda la vida, como el día de tu boda, hay recuerdos que son más fáciles de crear y otros que son difíciles de crear y de recuperar, digamos, es muy difícil que te recuerdes el camino que tomaste a tu casa hace dos semanas y a miércoles, te va a ser más difícil, puedes depender de algunos tipos de memoria para ser altamente preciso y confiable, es decir, cosas que son memoria muscular, como nadar, como manejar bicicleta, como, no sé, es que hay cosas que tal vez no se están seguidos, sin embargo, no se te va a olvidar, ¿verdad?, porque ya hay una conexión lógica en tu cerebro. Entonces, nuestra memoria de verdad es una maravilla, ¿verdad? Así es, y mira, algo que me pareció, yo la verdad que debo reconocer que no soy un experto en el tema anatómico, digamos, ¿verdad?, como un médico o alguien que estudia el tema neurológico, pero fíjate que lo que enseñaba es que nuestro organismo, nuestro cuerpo es comandado desde el cerebro desde ciertas áreas, por ejemplo, dice que cuando están estudiando los movimientos de las piernas, por ejemplo, entonces se activa un área del cerebro, cuando están viendo el movimiento de las manos es otra parte, los sentidos es otra parte, pero la memoria no, fíjate que la memoria dice que es por todas las áreas, es en todas las áreas que se activan y son diferentes, o sea, neuronas por todas las áreas del cerebro se van activando de acuerdo al tipo de memoria que estamos generando, entonces no hay un área especializada en el cerebro donde estén guardadas las memorias, sino es alrededor de todo, entonces nuestro cerebro cuando estamos generando memorias y estamos poniendo atención, está funcionando en toda su capacidad. Porque por un lado lo que olimos, lo que escuchamos, lo que vimos, ¿verdad?, están en diferentes porciones del cerebro y esto es importante, yo sé que, no sé, al principio puede costar entenderlo, pero no es que en su cerebro estén almacenadas las memorias, es una serie de conexiones que se tienen que dar para traer esa memoria y recuperarla. El conocimiento está ahí, está en una biblioteca, ¿cómo jalar ese tomo para poderlo expresar, recordar? Y entonces aquí a través de estos capítulos vamos a estar aprendiendo, primero, la atención es esencial, poner atención. ¿Por qué se olvida dónde dejo las llaves? Porque no le presto atención. ¿Por qué se olvida dónde dejo el teléfono? ¿Por qué no le presto atención? ¿Por qué no olvida? Yo creo que a todas las personas que han ido a Disney, y le pregunto aquí a Carlos que todavía está ahí, vos Mauricio, dejaste, no te olvidás, no te recordás dónde dejaste parqueado la primera vez que te parqueaste en Disney, no. No tomaste foto, no, la primera vez. No, fíjate que, sabes que me acordé porque, Cavallo, en una lección de estas, de estos cursos de Roberto Cervantes, me explicó cómo funcionaban. Cuando fui pequeño, pues obviamente iba con mis papás, no recuerdo esos detalles, pero cuando yo veía a mis hijos, iba en la cabeza con la enseñanza de cómo estaban distribuidos los parqueos. Entonces fui poniendo mucha atención sobre cómo estaba. Y es que, amigo oyente, uno está tan emocionado, es la primera vez que usted llega y de repente está tan embebido que lo que quiere hacer es bajarse y ir rápidamente y tomarse todas las fotos que puede, pero después se da cuenta, Dios mío, dónde dejé el vehículo. Ajá, en esas inmensidades, ¿verdad? Porque no es así de a 100 carros, ¿verdad? Sí, y entonces se acerca uno a una persona que le ayuda y le dice, mire, ¿y dónde dejé mi carro? ¿A qué horas vino? Así es, están abiertos por horas. Entonces están abiertos por horas. Bueno, vamos al carrito de golf y ahí vamos, sonando la alarma, ¿verdad? El carro rentado para ver cuál es el que hace la guía. Pero poner atención es uno de ellos. Poner significado, eso vamos a escuchar como a través de activar los sentidos. No es lo mismo cuando yo voy el fin de semana y veo un atardecer y siento el olor del pasto y estoy comiendo o tomando café y sentido el olor del café. Esa memoria se va a quedar más fácilmente grabada. El sueño, se dedica a un capítulo completamente al sueño y es un capítulo fascinante. El estrés, el contexto, el contexto tiene que ver cuando usted olvidó, usted está en su cama leyendo y dice, ¿dónde dejé mis lentes? Y dice, ay, las dejé en la cocina. Y baja a la cocina y después dice, ¿y dónde? ¿A qué viene la cocina? ¿Qué está haciendo aquí? Tiene que ver con el contexto, ¿verdad? Y cosas que nos hacen, a veces que se nos olviden cosas, pero no tiene que ver precisamente con que tengamos una enfermedad. Entonces, primera parte, ¿cómo se forman los recuerdos? 1-0-1, ¿verdad? 1-0-1 por los cursos básicos que sí lo toman los gringos. Ahí vamos a ver cosas básicas. Cosas básicas, ¿verdad? Como bien decía Mauricio, es una codificación en nuestro cerebro que tiene que ver con una consolidación, ¿verdad? Una colección previamente de actividades, almacenamiento y recuperación. Aquí el problema que nos da muchas veces es la recuperación. Entonces, la información que está en nuestro cerebro es recolectada, ¿verdad? Las percepciones sensoriales, el lenguaje, a quién, qué, dónde, cuándo y por qué están vinculadas en el hipocampo. Esa palabra se volvió muy famosa en este libro. Esa sí. Yo, mira, alguna vez creo que en mis clases de ciencias la había escuchado, en mi clase de biología que tomé en la U. Y esto es como el generador, ¿verdad? El que te facilita. No es que queden almacenadas ahí las memorias, pero sí te facilita generar la memoria. Es el que te genera el foco de atención para que después puedan las memorias permanecer en tu cerebro. Y es ahí donde se da el problema de Alzheimer, o ahí inicia, ¿no? Porque se va expandiendo en el cerebro, que por cierto tiene que ver con que una neurona y otra neurona hacen conexión por medio de una sinapsis. Y en esa sinapsis, pensémoslo así, así lo va a encontrar en videos de YouTube, que se forma cierta suciedad, digámoslo así, y que se tiene que limpiar cuando nosotros estamos descansando o pensando. Por eso, cuando nosotros estudiamos de largo para un examen al otro día, puede ser que lejos de aprender, no aprendamos mucho, porque no le dimos tiempo a que esa información se quedara grabada en nuestro cerebro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que se almacene correctamente, pero ya le vamos a dejar un capítulo solamente al tema de dormir, que es importantísimo, pero la visión, el oído, el olfato, el tacto, el movimiento, se pueden mapear en diferentes regiones del cerebro, y es a través de estas diferentes conexiones que traemos a la memoria esos recuerdos, Mau. Así es. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que precisamente nuestra memoria no funciona como un DVD, ¿verdad?, o como los videos de YouTube. Así es, que se agrada todo. Así es, sino que se van generando a través de los estímulos que vamos teniendo. Así es. Y bueno, entonces, prestar atención. Escuche, amigo oyente, por favor, escuche. Esto para mí ha sido la lección más importante de este libro, prestar atención. Quiero recordarme de esto en el futuro. No sé si tengo que decir esto al aire, porque me va a dar vergüenza decirlo. Ala, de verdad me da vergüenza, Dios mío. Bueno, cuando mis hijos estaban pequeños, ellos, yo probablemente no prestaba atención a muchas cosas. Tal vez está tan ocupado trabajando o tan llevando trabajo a casa. Y el día de hoy cuentan cosas y todos están hablando de algo. Y yo digo, yo, yo pregunto, yo estuve ahí. Entonces, sí, papá, tú hiciste no sé qué. Y digo, Dios mío, estaba presente físicamente, pero no estaba en mi pensamiento. Entonces no estaba prestando atención. Entonces eso no hizo que se consolidara en la memoria. Creo que más adelante vamos a escuchar que nuestra memoria también es como un documento de Word que puedo sobreescribir en él y lo que grabo ahorita modifica lo que antes había grabado. Entonces yo hay cosas que no me recuerdo, pero alguien más las cuenta. Y entonces yo lo agrego a mi historia. Y entonces se va haciendo un Word más completo. Se va complementando. Se va complementando. Vos, y ahí iba Carlos. Iba Carlos. Sí, con nosotros iba. Sí, lo pasamos trayendo, no te acuerdas. No me recuerdo. Entonces ya en tu siguiente historia, cuando lo contás, decís, ah, no, si íbamos. Carlos, Mauricio, yo en esa. Y entonces vamos. Pero es así, ¿verdad? Nuestro cerebro se va complementando con otras historias, porque para cada quien es distinto. Entonces prestar atención, amigo oyente, significa mi cabeza, pero también mi olfato. Si yo te vamos a cenar, mi gusto para comer. Prestar atención es la base fundamental para crear recuerdos. Ahí está, para crear las memorias o los recuerdos, como bien decís. Fíjate que otra cosa que me llamaba la atención de lo que ella escribía en este capítulo de la atención es que las rutinas no nos dejan generar esos recuerdos o esas memorias. Y entonces nos pasa, por ejemplo, cuando vamos por algún camino y de repente vamos perdidos. Yo no sé, ella hablaba de, por ejemplo, un camino que ella toma donde había un puente y que era muy común. Y ella decía que a veces ya había pasado como 10 minutos después de haber pasado el puente. ¿A qué horas pasó el puente? Será que ya lo pasé o todavía no lo he pasado. O sea, ¿qué tan tarde o qué tan temprano voy? Y eso normalmente nos, no sé si, yo trato de pensar, estaba tratando de pensar, yo sí me acuerdo si ya pasé el bulevar o si ya pasé tal semáforo. El puente de la asunción. Ajá, sí. Pero a lo que voy es que es precisamente porque estamos tan metidos en la rutina. Como decía una vez, escuchaba una conferencista que estamos tan metidos en el modo automático. Ajá. Y ella preguntaba, mire, ¿se acuerda hoy? Me acuerdo que en esa conferencia ella decía, ¿se acuerda hoy si se lavó atrás de las orejas? Y de verdad yo decía, ¿será que me la ve aquí atrás o no? Entonces, porque estamos como en ese automático, entonces hacemos las cosas por default y por eso es que nos pasan cosas como estas. Y yo creo, mira, tiene que ver también con ciertos intereses porque hay cosas que yo te puedo decir que, yo sabes que me gusta hacer como estas prácticas de memoria porque hasta ahora que estoy leyendo esto, siempre había pensado que tengo muy buena memoria, pero para algunas cosas. Porque a veces me preguntas el nombre de alguien o de dónde lo conocí y ya se volvió tan grande este círculo que no recuerdo. Como decía el libro de Nunca Coma Solo, ¿verdad? O sea, topé en mi 150 y ya después de eso ya no me sé los nombres. Pero a lo que voy es que cuando son cosas de nuestro interés sí podemos generar memoria. O sea, mira, ¿sabes qué me venía a la mente ahorita que viene el Super Bowl? Yo tengo una tradición con unos amigos que hemos visto el Super Bowl juntos desde 1989. Ah, sí, pues. Y tal vez con excepción de dos o tres años que alguien no ha estado en el país en esos días, no hemos estado juntos, pero lo hemos visto normalmente juntos. Y si me preguntas, yo te podría mencionar el 100% de quién ganó el Super Bowl, en qué casa lo vimos y qué estábamos comiendo. Pero me preguntas el nombre de alguien que vi ahorita a mediodía y no me acuerdo. Entonces, si va en función de los intereses y todas las conexiones. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, el año pasado estuvimos en la casa de aquel y ese día comimos hamburguesas, llevaron las hamburguesas, las hamburguesas las mandamos a pedir y ganaron los Buccaneers, que estaba Tom Brady. Y hace dos años, hace dos años estábamos en la casa de aquel otro, él mandó a pedir pizza y entonces llevaron unas papas. Y me puedo ir así, mira, pero me preguntas otra cosa y ahí fallo. Entonces, sí me da a entender que si donde ponemos atención y conectamos con lo que está en el contexto, como dice acá, sí podemos generar muy buenas memorias. Y aquí les digo textualmente lo que dice el libro que en antesala, o complemento, perdón, de lo que dijo Mauricio. Dice, tendemos a prestar atención a lo que encontramos interesante, a lo que encontramos significativo, a lo que encontramos nuevo, a lo que encontramos sorprendente y por lo tanto a recordar significativas, emocionales y consecuentes. Es decir, todo aquello que nos, nosotros es importante, lo vamos a recordar. Por aparte, también menciona que la... Mira, déjame solo. Eso quiere decir, lo que estaba enseñándonos este libro, quiere decir que cuando no lo recordamos, no es que lo olvidamos, es que nunca creamos ese recuerdo. Eso es importante tenerlo en mente. O sea, no, digamos, a mí me dijeron el nombre de esta persona, yo no puse la atención de vida. Y entonces nunca creé el recuerdo para tenerlo almacenado en mi cabeza. Y entonces aquí hablamos de ser intencional, ¿verdad? Yo quiero recordarme este momento y quiero que nunca se me olvide. Entonces, lo repites diez veces. Si lo escribe, como en el colegio. No, pero prista atención, ¿verdad? Con mis sentidos. Pero hablando con mis sentidos es no solamente con mi mente, sino que también oliendo, sintiendo. Eso consolida esa memoria en mi mente. Y también menciona que la repetición fortalece la memoria. Sin embargo, no vamos a recordar algo sin poner atención, a pesar de que lo estemos repitiendo, 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 repitiendo. No sé si vos lo has hecho. Yo he hecho cosas para recordarme algún versículo bíblico y lo repito varias veces o lo escribo varias veces. Pero si no le estoy prestando atención a lo que estoy escribiendo, porque puedes escribir como máquina. Sí, fíjate que tiene ese impacto. Y esto lo estaba pensando yo para los estudiantes. Sabes que en ingeniería, que yo sufrí un poquito con el tema del cálculo, yo miraba que algunos de mis compañeros, no voy a decir nombres a estas alturas, usaban de aquellos papelitos que les decíamos chivos. Y a mí sinceramente me daba terror usar uno de esos, o sea, tenerlo. Entonces yo dije, ah, pero yo no puedo. O sea, a mí me daría mucho miedo. No tendría la habilidad para hacerlo. Entonces fíjate que lo que practiqué una vez, porque vi que funcionaba para sacar las notas, ¿verdad? Dije yo, ya sé, lo voy a llevar en mi cabeza. Y entonces fíjate que empecé a agarrar los ejercicios, más o menos los ejemplos que yo miraba, que ellos usaban para los exámenes. Y empecé a escribirlos y a escribirlos y a escribirlos. Entonces repetí tantas veces con tanto enfoque los ejercicios. Entonces me sabía todos los ejemplos. Entonces cuando llegué al examen tenía eso en mi cabeza, pero era de que había logrado comprenderlo y recordarlo, de repetir con enfoque. Con enfoque. Entonces eso es, digamos, lo que te recomiendo. O sea, que estás poniendo atención y no solo es hacer el número por hacer el número. Porque he probado otras veces, como decís, con versículos bíblicos tal vez, y no... Y cuesta. Y cuesta. Y aquí menciona algo. Los optimistas prestan atención a las experiencias positivas, por lo que esos eventos se consolidan en su memoria. Si eres una persona deprimida, es menos probable que consolides eventos felices o experiencias placenteras en la memoria, porque la felicidad no concuerda con tu estado de ánimo. Es curioso, y lo digo, amigo, cuando uno se deja vencer por el desánimo y piensa, nadie me va a contratar, ya estoy muy viejo. Si estás diciendo eso, lo vas a transmitir de alguna manera. Y las cosas buenas que te pasen alrededor, no les prestas atención, ni siquiera te vas a dar cuenta, porque estás enfocado en esas cosas que son negativas. Entonces, dice aquí, digamos, la traducción sería, si buscas magia todos los días, si prestas atención a los momentos de alegría y asombro, puedes capturarlos, puedes consolidarlos en tu memoria. Con el tiempo, la narrativa de tu vida se poblará de recuerdos. Entonces, la pregunta es, ¿qué te hace sonreír? Todos tenemos amigos que cuentan, son unos contadores de historias, y siempre tienen historias buenas que contar, y uno se mata la risa a aquellos amigos que uno quiere tener en el medio de su fiesta de cumpleaños y en las actividades sociales. Y creo que le prestan atención a todos, y cuentan la historia poniendo atención de detalles. Con ese lujo de detalles, ¿verdad? Y que era una piedra, y la piedra venía a dos metros, y tenía el peso como de aquel amigo. Y entonces, sí, empiezan a hilvanar, pero porque le prestan atención a los detalles, ¿verdad? Termina esta porción del capítulo 2 diciendo que dormir lo suficiente, meditar y un poco de cafeína, son poderosos combatientes de la distracción, y pueden mejorar tu capacidad para prestar atención, y por lo tanto para establecer a largo plazo o recuerdos a largo plazo. Entonces, dice que a una persona que duerme menos de siete horas, le es más difícil consolidar recuerdos. Ya vamos a hablar por qué. Meditar, digamos, en un ambiente, o hablando como cristianos. Ese tiempo devocional de oración es importantísimo también para poder liberar estrés en nuestra mente. Me anticipo a decirles algo, pero cuando usted no se recuerda de una palabra, o de un jugador, o de una película, no se martirice. Así. Googleelo. Google. No se martirice. Está más bien entrampado, y hacen experimentos entre jóvenes y adultos, pero los jóvenes lo que hacen es googlearlo, ¿verdad? Así es. Y sufre uno menos, no tiene nada de malo. Dice que ni le estamos restando a la memoria, ni le estamos sumando. Entonces, simplemente no sufra. No sufra. Búsquelo en el Google y listo. Así es. Y a veces uno dice, es que voy a hacer de memoria a la gana. No. Ajá, así. Deje de pensar en el tema. Lo que pasa, y tiene todo el sentido, yo lo he experimentado últimamente, que uno no se le viene y dice, ya me voy a recordar, sigamos en la conversación. Ah, ¿te acuerdas? Era tal libro, era tal autor, era tal. A mí me pasa cuando voy a buscar algo y llego al cuarto y digo, ¿a qué vine? No, entonces dije, no, tranquilo, regresate. Sí. Y al ratito ya voy otra vez. Y a veces lo voy repitiendo, no se te olvide. Vas por los lentes o vas por el lapicero que está en tal lugar. Entonces, voy, lo busco, lo tengo ya. Pero a veces me ha tocado, me ha tocado hasta ver dos veces. Otra vez vine y ya se me olvidó que quería. Sí. Y es por eso. Mira, hay algo que estabas hablando aquí con respecto del sueño, pero también hablo. Mira, que vivimos en una etapa con muchas distracciones y eso va para redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Entonces, no puedes, no estamos generando, fíjate, mira qué interesante, sobre todo, cuando estamos en reuniones hablando con personas, con nuestro equipo de trabajo, con nuestro cliente, con nuestro proveedor y estamos, si estamos pendientes de las redes, de los anuncios, del ambiente y no estamos prestando atención, difícilmente vamos a generar las memorias o los recuerdos para luego tenerlos almacenados y utilizarlos cuando los necesitemos. Entonces, nos dice, haga a un lado eso por momentos y enfóquese y ponga atención. Nuestro cerebro es distraído, nosotros no tendemos a distraernos, ese es nuestro estado normal, así es de que pongamos atención para consolidar buenos recuerdos y ese es el primer paso y creo que el más importante de todo lo que vamos a estar leyendo o comentando a continuación, así es de que a partir de la próxima semana, capítulos 3, 4 y 5, no se pierda este contenido, está muy bueno. Así es. Mauricio Álvarez, gracias por estar con nosotros. Gracias Agner, un gusto estar en esta tarde y espero verlos el próximo lunes. Así es, escucharemos y nos veremos a través del Facebook Live o a través de YouTube o a través de la 98.1 los días lunes o la 99.7 los días sábados y bendecimos tu semana, gracias a Dios, hoy es lunes, lo esperamos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.